Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. El día de hoy vamos a hacer una lectura intuitiva, de hecho, la segunda que estoy haciendo el día de hoy. Y vamos a preguntarle al Tarot cómo podríamos estar cerrando el año con nuestra personita especial. Si es alguien nuevo, va a haber un avance, nos va a dar muestras de interés, nos va a pedir iniciar una relación. Si es una expareja, bueno, pues nos va a buscar, va a volver a contactarnos, nos va a pedir una reconciliación. Si es un triángulo amoroso, pues va a ofrecernos ya una exclusividad en la relación. Vamos a ver qué es lo que podría estar aconteciendo con esta personita especial en lo poco que queda para que concluya este año. Vamos a ver, vamos a sacar, vamos a sacar dos arcanos mayores para cada opción. Y vamos a sacar seis arcanos del Tarot del Corazón para ver cómo vamos a estar cerrando el año con nuestra personita especial. Y te repito que aplica para quien quieras, ¿eh? O sea, puede ser cualquier persona. Opción uno. Opción dos. Opción tres. Seis cartas vamos a sacar para... Para cada opción. Vamos a colocar en cada una de las opciones un objeto. En la primera opción una suculenta de color verde. En la opción número dos una suculenta de color, pues es un verde lila. Está combinado. Y la opción número tres es un color violeta o color lila. Trata de conectarte con la opción que sientes que te va a dar la respuesta. Y bueno, pues vamos a comenzar. ¿Cómo vamos a estar cerrando el año? Las personitas que eligieron esta opción número uno. ¿Cómo vamos a estar cerrando el año con nuestra personita especial? Tenemos la templanza y tenemos la emperatriz. Oye, qué belleza de cartas, porque aquí me habla de reconciliación, me habla de vuelta al diálogo, me habla de la unión de dos polos opuestos por amor, de dos personas que son sumamente diferentes por amor. Y creo que aquí no solamente se va a retomar el diálogo y se va a restablecer la comunicación, sino que se puede estar hablando de una reconciliación. Y al hablar de una reconciliación estamos o estaríamos formando de nueva cuenta una pareja. Esto sí es una expareja. Si es una persona nueva, pues creo que la comunicación va a estar espectacular en estos últimos días. Va a estar muy abierta, va a estar muy fluida. Y creo que esa comunicación podría estar dando el surgimiento de una atracción muy grande que se tradujera en una relación de pareja. Creo que la comunicación va a ser muy buena. La relación de pareja se va a dar a largo plazo porque la carta de la emperatriz nos pide tener paciencia. Pero creo que hay atracción y hay una comunicación espectacular con esta persona. Ahora vamos a ver qué más nos dice el tarot del corazón. Tenemos el cuatro de bastos. Tenemos el sol, qué belleza. Tenemos el rey de espadas. Tenemos el paje de bastos. Tenemos la justicia y tenemos la reina de espadas. Fíjate cómo tenemos dos reyes del mismo palo. Creo que sí se va a retomar la comunicación. Y creo que al aparecerme tú arquetipada con la reina de espadas, que también puedes ser hombre, y esta misma carta es la que te va a representar. Y esta otra persona, tu personita especial, este otro personaje, tu personita especial. Creo que durante finales de año tú vas a tener motivos para celebrar porque tenemos a esta reina de espadas que va a ser sumamente inteligente en el plano emocional y que al ser muy inteligente no se va a dejar arrastrar por las emociones. Y eso va a ser que tenga motivos para celebrar. Aquí yo veo que el universo te hace justicia. ¿Por qué? Porque yo creo que si estamos hablando de una expareja, esta persona se pudo haber comportado mal contigo en un pasado. Entonces la justicia, usted diciendo, el universo te va a hacer justicia. Para ti viene la felicidad. Y esta persona que pudo haber estado fría, controlada y distante va a establecer contacto contigo. Pero aquí el quid de esta lectura para que tú puedas ver este sol materializado y para que tú puedas ver esta pareja en un futuro cercano, pues tú te tienes que mantener con la actitud de esta reina de espadas. Porque creo que ustedes son sumamente parecidos. Me salen personas muy mentales, muy inteligentes, muy hábiles con la palabra. Saben qué decir en el momento justo, en el momento perfecto. Y creo que es esa inteligencia para poder comunicarse. Y de eso nos habla la templanza. Lo que va a hacer que tú tengas un éxito rotundo, que el universo te ponga en el lugar que realmente te mereces y que esta persona se comunique contigo. Entonces, en concreto, ¿cómo vas a cerrar? Pues creo que esta persona se comunica y vas a tener muchísimos motivos para celebrar. Y bueno, pues ya va a depender de cada persona lo que te haga celebrar. Puede ser desde una llamada, un mensaje, el inicio de una relación. No sé, todos estamos en grado diferente con esta persona. Entonces, pues va a depender del tipo de relación lo que va a determinar nuestros motivos para celebrar. Pero creo que en términos generales es una lectura verdaderamente bonita. Vamos a ver cómo vas a terminar el año con tu personita especial. Tenemos el 10 de copas, perdón, el 10 de oros. Tenemos el 5 de espadas. Tenemos el 6 de copas. Tenemos el 6 de oros. Tenemos el 9 de oros. Fíjate que aquí yo creo que eres tú quien va a tomar una decisión importante. ¿Por qué? Porque yo creo que es una relación que ha permanecido estancada durante mucho tiempo y que yo te voy a sacar un arcano mayor más porque este arcano mayor de la muerte puede tener dos significados. Y yo veo una relación muy estancada que ha estado paralizada durante mucho tiempo y en algunos de los casos el hecho de que nos aparezca la muerte nos habla de que uno de ustedes dos, muy probablemente tú, vas a decidir ponerle fin a esta situación porque ya no vas a soportar tanto estancamiento. Pero en otros de los casos creo que después de todo este estancamiento vamos a querer un cambio, una transformación para poder rescatar esta relación. Vamos a ver si es un cambio o si es la muerte de esta relación. Mira, me salieron dos. Dos y tenemos el ermitaño y tenemos el sol. Yo te diría que aquí venimos de una relación que está verdaderamente estancada, que no termina de avanzar y nosotros ya queremos cambios. Y al querer cambios creo que ahora vamos a ser nosotros los que vamos a poner distancia y creo que esa distancia que nosotros vamos a poner nos va a otorgar un éxito final. Entonces creo que en algunos casos tú vas a querer realizar este cambio alejándote y en algunos otros casos vas a decir no, ya no más, yo ya me voy a alejar definitivamente de esta situación y de todos modos vas a tener un éxito. Aquí lo que el sol te está diciendo es que lo que tú termines por decidir es lo que va a venirle bien a tu vida. Y al ser esto una lectura general, en algunos casos la transformación de la relación te va a dar el éxito y en otros casos el que tú decidas ponerle fin te va a traer un éxito porque esta relación ya no le viene bien a tu vida. Pero te digo, como es una lectura general, tú vas a tener que ser quien tome la decisión que va a definir cómo vas a terminar el año. En algunos casos vas a pedir un cambio y vas a decir yo me alejo hasta que tú te decidas avanzar y en otros sabes que yo ya me alejo porque no puedo más y ya no quiero. Entonces creo que eso te va a dar un éxito. Ahora, creo que esta persona es alguien que te pudo haber prometido mucho, pero que finalmente te prometió una estabilidad, te prometió una relación estable, te prometió incluso un matrimonio, formar una familia, pero que realmente es una persona a la que es egoísta, que te dice lo que tú quieres escuchar, que te endulce el oído, pero que al ser egoísta disfruta mucho el estar solo. No quiere engancharse a una relación, no quiere establecer un compromiso. Para él o para ella se cuida mucho de no involucrar los sentimientos. Y sabes qué es lo que hace? Que termina desperdiciando siempre las oportunidades que le proporcionas tú. Entonces creo que aún cuando tú estás extrañando a esta persona y tú quieres que se dé un retorno de nueva cuenta de esta persona, que se dé una evolución, porque creo que lo que tú estás extrañando fue la abundancia que esta persona te prometió al principio y que nunca te terminó de cumplir porque siempre terminaba desperdiciando el amor. Pues creo que tú ya ya no quieres esto. Dices bueno, yo te puedo extrañar, yo puedo extrañar estos momentos, pero soy capaz de continuar con mi vida porque yo ya me cansé de que me des migajas, ya me cansé de que me des tu amor a cuenta gotas, de no tener un lugar privilegiado en tu vida. Entonces creo que eres tú quien va a establecer ahora sí un alejamiento y ese alejamiento te va a traer el triunfo. ¿Por qué? Porque en algunos de los casos lo vas a sacar de su zona de confort y va a venir a ti, te va a ofrecer más de lo que te ha venido dando. Pero en otros casos, pues tú sabes de una relación que sabes que no le aporta gran cosa a tu vida y el sol yo creo que te abre la posibilidad de que llegue alguien nuevo a esa vida. Pues esto es lo que tienen que decirte las cartas y bueno, yo espero que ese sol maravilloso, espléndido, se materialice en tu vida y que tengas la sabiduría para tomar la decisión que hará que tú te sientas feliz, que te sientas estable y que te sientas valorado. Vamos con la opción número tercera y última que es la suculenta de color lila. Vamos a ver cómo estarías terminando el año con esta personita especial. Tenemos el loco y tenemos el diablo. Es una relación muy intensa de idas y vueltas en la que hay un enorme apego, hay una enorme pasión y a mí me parece que esta persona que pudo haber estado alejada de ti durante mucho tiempo va a estar retornando por impulso, buscando tener ese encuentro íntimo, buscando tocar tu piel, buscando volver a tener ese enganchamiento que ha tenido contigo en tiempos pasados. Creo que esta relación está muy marcada por la pasión, muy marcada por la necesidad de estar el uno con el otro. Tenemos el nueve de copas, tenemos la carta del haz de oros, tenemos el cuatro de oros, tenemos el dos de espadas, tenemos la torre y tenemos el dos de oros. Pues sí, esta persona está indecisa todo el tiempo. Déjame decirte que esta personita, cuando te conoció, te vio para una relación puntual muy intensa, pero poco comprometida, porque siempre está indeciso, es una persona que empieza con un dos de oros, que nos habla de indecisión, de este loco indeciso, y termina con un dos de espadas, que es una carta de indecisión. Entonces, es una persona que está permanentemente indecisa, es una persona que va a tener un avance hacia ti, un acercamiento antes de que finalice el año, y ese acercamiento tiene que ver con el enorme apego, porque tengo esta carta del diablo, la tengo acompañada de un haz de oros y de un cuatro de oros. Este haz de oros es una carta que me habla de éxito, sin embargo, si este haz de oros me sale aspectado con una torre, con un diablo, con un cuatro de oros y con un loco, yo te podría decir que en muchos de los casos, esta persona busca acercarse a ti para tener intimidad, y en muchos otros casos, además de la intimidad, busca que tú le ayudes económicamente, a superar algún problema, alguna crisis económica que está teniendo. Entonces, es una persona que te repito, que se mantiene permanentemente indecisa, y aquí tú sabrás, y yo espero que no te molestes, en el caso de que no te aplique, porque yo lo único que hago es darte el sentido de las cartas, pero tú eliges la opción. Puede ser que te aplique, puede ser que no, pero si te aplica, porque en algún momento te has sentido parasitada económicamente por esta persona, sea honesta, sea honesta, porque yo aquí veo el diablo que me habla de bajas pasiones, pero también me habla de un interés, un interés de naturaleza económica, en el que yo estoy apegada a ti, porque aparte de que me das una excelente intimidad, me proporcionas beneficios económicos, que yo por mi cuenta no tendría. Sin embargo, esto no termina de prosperar, porque aunque vengo y te busco para tener intimidad, y vengo para obtener algún beneficio económico que me puedas otorgar, esto no termina prosperando. ¿Por qué? Porque tengo una torre, tengo una torre aquí, y la torre está flanqueada por un 2 de oros y por un 2 de espadas. Aquí hay algo que no termina de germinar, que no termina de fructificar, porque esta persona no sabe lo que quiere. Esta persona te busca cuando necesita intimidad, te busca cuando necesita que le ayudes a resolver un problema económico, busca intensidad, pero no busca estabilidad, y creo que cuando te ve, te ve de manera oculta, y que generalmente te pide un préstamo, te pide que le prestes tu tarjeta de crédito, te insinúa que tiene una necesidad, no sé, aquí hay que tener cuidado con esta persona, porque sí, de que te va a buscar, te va a buscar, pero no te busca por los motivos correctos. Muchísimas gracias, lamento mucho esta tercera opción, pero bueno, pues es lo que yo veo, y te lo tengo que decir. Muchísimas gracias.